Muy buenas chicos, bienvenidos a la ronda número 5 del Regional de la Máquina del Temps. Tenemos por un lado a Panda, bueno, Rodrigo, pero llamamos Panda, con Fire King Snakey, y por otro lado tenemos a Gerard con Banky Soul. Sí, vamos a ver la partida, vais a ver que es una partida un poco difícil de seguir, son dos mazos que juegan en ambos turnos. Entonces, vamos a ver, Panda está jugando Fire King con un poco de Snakey, y no es la Fire King que todos conocemos, es casi una versión pura, y vais a ver muchas jugadas de Fire King pura, por así decirse. Bueno, pues ese campo va a petar Kirin, se va a añadir el Garunix. Es que la había intentado echar una Imperma al Ponix, y la había evitado el target con el Kirin. Sí, tiene un Crow en mano, juega Crow de Mane. Sí, a Gerard juega todas las Huntraps que casen con los atributos de Banky Soul, o sea que son tierra, fuego y oscuridad. A mí la Banky Soul es un mazo que me cuesta mucho poderle ganar, porque es que me parece muy pesado el mazo. Aquí, primero, no entendí por qué cuando destruye el Kirin, no revive el Ponix, supongo que porque es una versión más Control, y entonces prefiere otro juego de recursos, pero el Ponix, si no lo invoca, se pone infodestruido por el Kirin, entonces creo que es mandatorio añadirse en la Standby Face. Claro. Sí. Ahí se lo han olvidado. Tiene dos Crows. Vamos a ver. Ahí está, se me añade la... ¿Cómo era esta? Sí. Que Rodrigo, los comentarios, que seguro que verá el vídeo, me corrija lo que pueda estar diciendo, pero en esta partida hay muchas cosas que no he terminado de entender. Aquí hace... Bueno, invoca la Roca, hace el efecto de Kirin de mano, y va a encadenar también efecto de la Roca. No entendí por qué lo hace en este momento. O sea, qué era lo que quería jugar alrededor de qué, o... Por cierto, Ramón, buen token, ¿no? Tiene pan. Sí. Tiene una edición limitada. Tiene una edición limitada. ¿El tuyo lo encontraste o no al final? Sí, sí. Ah, ¿lo encontraste? Estaba en mi deck, porque en el medio del marco. Estaba en su deck. Bueno, es que... Creo que casi toda Barcelona tiene un token de Ramón. El Ramón triste. Que yo lo uso siempre cuando me clavan un Nibiru. Que yo, claro, cuando salamangueré y cuando lo jugaba, tiraba muchos Nibiru, pues sacaba Ramón triste. Y bueno, he dicho, no vamos a perder la costumbre y voy a jugar a Ramón mazo también, que le pueden tirar Nibiru. Voy a jugar a Castira, ¿no? Entonces, Castira puede no comerse Nibiru. Bueno, no puede, pero también es bastante fácil. Es igual con el combo de... Aquí, bueno, han invocado el Borgir. Creo que han hecho el efecto de robar una. Eso no deja, son 2500. Vale, aquí hace los dos efectos de cementerio. Hace el de... Hace el del... El Garunix y el de Ponix, ¿no? Hace el de Garunix y el del Kirin, por ejemplo. Ah, el del Kirin invoca Ponix. Con el Ponix se va a añadir. Pero creo que, en teoría, creo que podría destruir una carta, porque ha sido por efecto Kirin. Podría destruirla una sin seleccionar. Yo creo que aquí se lo olvida. Bueno, a ver, lleva poco tiempo, creo, con el mazo. Con Father King jugándolo lleva desde que salió el Struck. Bueno, pues entonces decimos que Panda... Bueno, no decimos que es malo, pero bueno, porque nos lo queremos. Se añade el círculo. Esto es una text de Panda. Le gusta jugar el Garunix clásico. ¡Ojo, eh! El Garunix clásico. ¿Qué hace...? Rayeki, ¿no? Rayeki. ¿Larhol o Rayeki? No me acuerdo. Sí, sí, sí. Bueno, y porque no juegas el otro. El más clásico de todos es el que peta mágicas y trampas. Bueno, creo que es un... Eso es un Nefty. Pero bueno, porque se jugaba. Se jugaba, ojo. Eso yo no lo vi. Con el mazo se jugaba y tanto, y tanto. Sí, sí. Bueno, vamos a ver. Va a encadenar... Uy, ¿esta cuál es? Esta es la, en fin. Esta es la del Skywool. Puedes destruirte monstruos. Creo que seleccionas monstruos Fire King tuyos y le destruyes sin seleccionar cartas igual a los que te hayas destruido. Bueno, pues mira. Buena... Bueno, eso porque además si es en seleccionar no puede encadenar ningún efecto... Bueno, podría, pero se destruye igual. Va a petar atrás. Solo huele a uno. Y vamos a ver... Mira, ahí está. El efecto en la Standby. Aquí hay una interacción que me tienen que llamar. Que es... Hace el círculo para revivir el Garonix. Entonces, le echan a otro Crow. Pero como no han negado el círculo, el círculo tiene que resolver lo que pueda. Y parte del efecto es destruir un monstruo. Entonces, aunque no invoque, tiene que destruirse ese Ponix por el círculo. No dice both, dice... No, no. Dice destruyelo y si lo haces invoca especial. Bueno, sí. Sí. Bueno, es un poco como cuando le tirabas Crow al Jaguar, tenías que devolver el monstruo. Sí, o si le echas Crow al efecto de la princesa, sigue destruyendo igualmente porque lo primero es destruir. Bueno, pues ahí está. Enseñan los dos Crows que tienen mal. Y bueno, si ya ahí está el juez Ramón, pues aclarándoles la jugada. No me pueden llamar a mí porque creo que el señor Headjax me había dado el descansito. En ese momento. Puede ser, sí. En la ronda penúltima estaba... Me había dado el descansito como buena persona. Bueno, ahí está en boca el Garonix. Vale, como se ha destruido el pollo, el Ponix. Si digo pollo, todos son pollos. Como se ha destruido el Ponix, invoca el Garonix. El Garonix destruye el Arbata del mazo y con Arbata lo vive Kirin. Ahora mismo creo que estamos en el turno del jugador de Bucky Soul. Sí, porque con el Cerelex y con la Magia. Y con la Magia que no tiene, le ha hecho el Garonix XZ. Garonix Eternity. Es muy bueno. Se me permite. Sí. Que ese limpia todos los bichos menos ser. Sí. Y luego puede crear una mágica, ¿no? Creo que no es juego rápido. Puedes acoplar un material y destruir una mágica. Sí, porque me acuerdo que me petaron todo el campo y me petaron la Bircy. Muy bonito eso. Se peta el mismo con el campo. No tiene un efecto, ¿no? De cuando es destruido el Exit. Sí, reviven los materiales. Ah, revive los materiales. Pues mira, potrón. Te va a revivir los materiales así. De la nada. Y este no se juega mucho, ¿no? No, este no se. Este, a ver, cabe decir que la versión Fire King de Snake Eye competitiva juega muy poquito. Bueno, es que en momentos no hemos visto nada de Snake Eye. Claro, claro, juega muy poco de Snake Eye. Juega una Bonfire, un Poplar. Claro, es que también era el primer fin. Era el primer fin de semana de salida del sobre. Claro, claro. Estaban muy caras y había mucha demanda. Sí, sí, había gente que se los pagaban a Bonfire o dos porque no le daban pa' más. Pero sí, claro, es que la Bonfire, ¿cuánto iba? ¿De salida? ¿70 euros? Bueno, sí, valiendo eso. Bueno, ahora bajó un poco. El problema no era la Bonfire. La Bonfire había tenido tiempo de conseguir. El problema era tener una, dos princesas y dos Poplar el día de salida. Claro, sí, sí, es que es una locura. Bueno, va a atacar ese Arbata para que de esta manera no pueda hacer efecto de Negar. Va a invocar el Kirin y el Karim. Con Arbata, Rabide Kirin y el Karim es por el propio fin. Madre mía. El tema aquí está intentando hacer efecto de Borgir en la gama Chester, que no puede. Le tira el Varón, que también es una carta que no se juega actualmente en la versión de Fire King Snake Eye. Va a evitar el robo. Supongo que va en una posición muy ventajosa y no quiere ver los recursos. Tiene ya muchas cosas. ¿Ha quedado de nuevo el efecto de la mágica? Por decirlo, ¿no? Creo que sí. Sí, sí, sí. Juega dos. Sí, claro, es una versión muy... ¿Juegan dos? No, claro. No, no se juega ninguno. Claro, claro, por eso digo... O sea, en la versión pura Fire King Snake Eye, el Santuario normalmente se emplea como coste del Snake Eye Eye Eye. Ah, claro, claro. Bueno, pues vamos a ver. En un momento puedo decir alguna cosa. ¿Tiene la Arbata que no ha negado? No, claro, y encima la Arbata puede destruir el Galúnyx y repudir los materiales. Lástima que la Arbata solo niegue, no destruye. Eso me faltaría. O sea, es muy buena esta carta, muy buena. Sí. Aquí creo que están haciendo algo ilegal. O sea, creo que... Porque creo que ha invocado el... Ha invocado el Galúnyx. Solo ha invocado el Galúnyx, pero ha sido como uno en cada turno. Pero ha invocado dos, ¿no? Ha invocado dos, pero uno en cada turno. Claro, pero lo dice en el turno anterior y en el premio. No, pero tiene que ser dos en el mismo. Tiene que ser dos en el mismo. Es que cuando está editando el vídeo creo que lo discuten. Y dicen, no, pero es que he invocado uno en el turno anterior. Y es que la carta también es un poco... El texto es un poco... Sí, yo recuerdo en el primer regional que era legal Age of Overlord, me surgieron varias dudas con ese. O sea, exactamente tienen que ser dos en el mismo turno. Tienen que ser razón. Pero podría ser, por ejemplo, dos de hace dos turnos. No, dos. O este turno o el anterior. O el anterior, claro. Pero no puede ser uno y uno. No puede ser uno y uno. Bueno, pues, bueno, mientras estamos comentando esto, ya coincide la partida del jugador de Bankies. Así que vamos con el segundo game que va a invocar el Fenrir, el jugador de Bankies. Bueno, juega un pequeño motor de... No, solo juega en la espada porque busca Ryzen. Sí, no, me refiero que juegan el motor de Fenrir, que solo juega en eso. Ah, sí, Fenrir. Que ojo también, no sé si va... Creo que he visto alguna lista ahora, pero en Masterworld, por ejemplo, se está viendo en Snake Eyes, se está jugando un pequeño engine de Castilla. Sí, sí, y de hecho, este fin de semana, Andrés Torres ha quedado tercero en Medellín con una lista muy estilo Masterworld. Sí, 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 sí. Por eso me ha sorprendido que lo he visto en Digomia. Parece que también... Pero Fenrir es una carta muy, muy buena en Bankies Soul. Porque es tierra también. Porque es tierra y puede darte otro tierra como otro Fenrir o el Reishard, que es fuego. Entonces tienes acceso al atributo que tú necesitas. El Reishard, en un caso desesperado, puedes llegar a hacer alguna jugada de rango 7, pero no es lo habitual porque te bloqueas de las mayoría de las jugadas. Pero ahí está, o sea, te da el atributo, te da opción de un extender, es muy bueno Fenrir y Reishard en este mago. Sí, bueno, ahora ha empezado bastante bien el color de Bankies, como vemos, tiene... Y encima, es una de las... este mazo con respecto a OCG, en OCG cuando salió Bankies Soul, Fenrir ya estaba uno, y luego se baneó. Entonces, no han tenido ese motor que da mucha ventaja, pero por ejemplo, sí que han tenido las Max Cs, que son de tierra. Claro, ostras, también es verdad, las Max Cs... ¡Uy, un plumero! ¡Uy, la plumita! No es útil, ¿eh? Bueno, aquí la trampa, y la hace con los tres atributos, por tanto, encadena los tres efectos. Es muy buena la trampa, ¿eh? Creo que secuestamente le burnea como 1.600, algo así, 200, 480... Bueno, ahora lo veréis en la vida, en cuanto se baje. Son 1.800, parece ser... Creo que era 200, 400 y 1.000, algo así. Y aparte, uno hacía un afecte, Zotero te invocaba de mano, algo así, es muy buena. Y creo que además te preguntaron aquí, no sé si fue... Creo que fue aquí que te preguntaron, que la trampa no les afecta, pero también a los que vaya a invocar más adelante. Exacto, exacto. No es un currently control, es... Es como la scrim, que la scrim baja 500 a los que estén y a los que entran después. A los que entran después, que eso también, claro, obviamente que es un mazo que invoca 50 monstruos en el turno del oponente, pues también es interesante que los monstruos que entren, pues no sean afectados. No sé si no es afectado o no son destruidos, ¿no? Ah, no recuerdo. No, bueno, no de acuerdo. O sea, las cartas nuevas de Bankish Soul, las que salieron en Age of Overlord, no las tengo tan miradas. Bueno. Bankish es un mazo muy chulo, lo que pasa es que salió muy caro, cuando está confirmado que va a venir este sobre la lata, el que viene Bankish, entonces, podría hacerse este mazo de manera económica, la verdad que es un mazo muy chulo. Juega en ambos turnos. Yo creo que es un mazo también, por eso que para jugarlo bien hay que... Es un mazo que es complicado, ¿eh? Mira, le han echado... Han echado Ash a la Snake Eye Origin, entonces lo que ha hecho es Panda ha destruido con el Fighting Island, una Ash. Ha podido llegar un y, como es de fuego, ha podido invocarlo. Sí. Entonces, tira el Galunis clásico, aquí el jugador de Bankish tiembla por el turno siguiente. Claro, porque va a hacer eso un Raigeki, o sea, poca broma, ¿eh? Poca broma porque... Raigeki es de las cartas que más le duele a Bankish Soul. A ver si se rompe un Gro o alguna cosita así, le pueda parar, porque si no... le va a romper toda la mesa. Entonces sí, Bankish solo es un mazo que premia mucho el buen juego. O sea, lo malo es que suele ir... La gente que juega a Bankish Soul suele acompañarlo de cartas como Sitter, del cambio de Iwan cuando estaba a 3, cartas así, entonces pide un poco la magia, ¿no? Bueno, le va a ir burneando poco a poco con la Mad Love, ¿no? ¿Se llama? No. ¡Uy, Bele! Los burneos son con el Borbio. Ah, no, es con el Borbio. Es con el otro, sí. Bueno, pues se ha robado a Bele, ¿eh? Tanto monta, monta tanto, ¿eh? Sí, sí, a Bele le ha ido de lujo. Así que... Bele, otra handtrap que casa con los atributos porque se cierra. También, ¿verdad? Sí. Bueno, ahí se añade el... El César. Y ya concede. Así que nos vamos a la tercera, al tercer game de esta ronda número 5. Y vamos a ver quién resulta vencedor. Entiendo que va a empezar el jugador de Far King Snake Eye. Y supongo que sí. No hay que dejar salir a Banky, sobre todo si quedas en poco tiempo porque tiene manera de burnearte. Claro. Bueno, pues vamos a ver. Empieza con el campo, con la isla, que va a destruir un Poplar. ¿Ves cómo juega Snake Eye? Sí. Bueno, lo hemos visto antes con la mágica también, ¿eh? Jugaba mágica, pero bueno. Sé que jugaba a dos guantes, sé más o menos lo que tiene de Snake Eye. Bueno, mira, pues va a destruir a uno de los que no se juega. El Barong en Far King es muy bueno, porque te da una búsqueda en la Stand By Face. Entonces te añades el Kirin. Claro, ya tienes una interrupción más, ¿no? No, no es como tal una interrupción. Digamos que tú, digamos, puedes protegerte, puedes evitar targets y luego cuando te lo destruyan podrás revivir el galonis que destruiste y por Kirin borrarle otra. O sea, es un poco el juego a grindeo que tiene este mazo. Lo que pasa es que como la versión de Fire King... Una EVL que tampoco no ha resultado muy de esto porque, bueno, tenía tres casos, no tenía tampoco un campo muy fuerte. No, claro, es que la versión de Fire King pura juega a eso, juega a... Uy, ese drol. Ese drol sí que malo. No, no puede tirar porque esto es una invocación de mazo. Ah, es una invocación de mazo. Bueno, ahí está. Se lo he añadido a la mano, pero qué decir, es una invocación de mazo. Bueno. ¿Qué hace? ¿Está borracho? Está borracho, sí, sí, sí. Ha invocado al Burbir. Ah, vale, creo que ha invocado al Burbir de... Sí, no, no ha podido tirar ese drol. Ahora sí que lo puede tirar porque ha robado. Ahí está ese drol. Y vamos a... Uf, una TNT que... Le fuerza al Kirin. Le fuerza al Kirin. Y le va a volver, pues, el intento que la Kulikara, ¿no? Kulikara de otra carta que también es muy buena contra la Punky Sun. Sí, 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 totalmente. Eh, pero... Pero eso, que la versión pura de Fire King juega, ha dejado muy poquito campo y va poco a poco ganando recursos al oponente. Lo que pasa es que como las versiones competitivas son tan... Vean los Fire King como elementos de disrupción, pero un engine muy pequeño no puedes jugar de esa manera. Bueno, pues, turno de nuevo para jugadores de Fire King. Vamos a ver qué va a hacer. Va a poner ataque al Kirin, simplemente. Va a crear efecto de la roca. Y va a invocar... Burbir. Burbir. Va a atacar. Antes va a hacer efecto para robar. Ahora sí que lo destruye. Y va a hacer la mágica de fuego rápido. Que destruía... ¿Cómo es? Destruía lo tuyo y destruía lo suyo. Va a destruir el Kirin para revivir el... El... Para revivir el Barón. Como se ha destruido el fuego, se revive el Kirin. No, se revive Karunix. Y como se ha destruido el Kirin, puede invocar el Fire King. Vamos a ver... ¿Qué más hay que hacer? Ahí está. Vale, lo hace con el efecto de Kirin. Para destruirle una sínseleccional. Y ahora con Arbata, como lo ha destruido, revive el Kirin. Bueno, pues... Ha podido pasar bastante bien por el campo. Le va a hacer además bastante culpa. No había apenas interrupciones. No, no. Tenemos ahí el Shifter. Se lo ha ido a robar con el Burbir. Porque si no lo habría tirado de primeras. Y bueno, que le deja a 200. Nada y menos. Mira, va a invocar de nuevo. Le gusta mucho este X-Tip. Va a destruir la mágica. Y no se paga. No se paga. No se paga, pero no la activa. No tiene target o... No, no la activa. O sea, lo que hace creo que revive o añade cementerio. Ah, no, porque pagas vida. Y está 200. Ah, vale. Pagas 500, si no me equivoco. Vale, vale. Por eso no la activa, porque no puede. Aquí cuando le intentan equipar la espada al X-Z lo destruye con Kirin. Por el efecto del Garunix se reviven dos Fire King. Va a negar con Ars Vacta. Va a destruir el Kirin. Y el Kirin va a hacer efecto de invocar el Garunix. Y Garunix ya va a... Va a hacer los dos. El de Garunix va a invocarse y el de Kirin invocando Barón y destruyéndolo. Sí, prácticamente ya esta hoy es partida para el jugador de Fire King. Porque además tiene, creo que en mano el jugador de Mankey es un Shifter y un Ibeo. Sí, con C. La partida sí que gana el jugador de Fire King Snake Eye. Bueno, pues una partida interesante. Y nada, espero que os haya gustado. Que podáis dejar un fuerte like, comentario. Y bueno, pues ya el siguiente vídeo va a ser la última ronda del suizo. Pero no será únicamente el único suizo, sino que luego tendréis el tono. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Chao.